Muy buenos días, hasta el término de la película, los esperamos en punto de las 11 de la mañana y cuéntamelo ya al fin, porque repasaremos uno a uno todos los amores del triángulo Gabriel, en la lista uno de nombres que alguna vez ocuparon un lugar en el corazón del tipo de...